El sábado 26 de diciembre, el señor Fedor Emelianenko y Ryan Bader disputaban el título del peso completo en Bellator. La victoria se la llevaría Bader por knockout en 35 segundos de combate. Sin embargo, días antes de este encuentro, a la leyenda de Rusia se le preguntaba por la situación que había tenido Javiv Nurmagomedov con su rival Conor McGregor y esto respondió el último emperador. Tuve una fuerte impresión después de lo que pasó. Tuvo que haber sido una respuesta emocional a lo que sucedió, pero un profesional debe seguir siendo un profesional y no expresarse así fuera de la jaula. Sabias palabras del gran Emelianenko. Como ya les había comentado en un video anterior, Javiv y Nate Díaz han tenido varios encontronazos agresivos tanto físicos como por redes sociales, pues ahora el águila ha decidido dar unas fuertes declaraciones contra el menor de los días. Esto fue lo que dijo el ruso. La gente ya se olvidó de Nate Díaz. Usa los medios de comunicación para estar vigente y hablar mal de mí. Todos sabemos la verdad. ¿Cuántas veces ha perdido? ¿11 o 12 veces? Los peleadores de nivel ya le ganaron. Lo vencieron Robby McDonnell, Benson Henderson, Rafael Dos Anjos, Conor McGregor. Olvídense de Nate. ¿Estás de acuerdo con Javiv Nurmagomedov? Dejanos tu opinión. No suelo poner este tipo de información en los videos de noticias, pero si quieren que siga poniendo la cifra que ganan los peleadores más importantes de Bellator o UFC en sus eventos, revienten el botón de likes y si llegamos a los 1000 likes en este video, continúo dando los salarios de todos los eventos que continúan siendo en Bellator o en UFC dependiendo su importancia. En este Bellator 214 los salarios fueron bajos, así que voy a iniciar con la primera estelar. Branduk McMahon ganó 3500 dólares y Aldel Altamimi ganó 10.000 dólares. Ricky Bandejas ganó 30.000 dólares y Juana Chuleta 25.000 dólares. JW Kaiser ganó 7.000 dólares y Jack Hager 50.000 dólares. Henry Corrales 70.000 dólares y Aaron Pico 90.000 dólares. Ryan Bader ganó 150.000 dólares y Fedor Emelianenko 300.000 dólares. Ya saben que yo siempre estoy del lado de los peleadores, por lo que ver salarios de 3.500 dólares me parece una falta de respeto contra estos caballeros que arriesgan su salud en cada pelea. El día 29 de enero, la NSAC va a decidir qué sanción impartirá por los hechos ocurridos en la última pelea entre Javiv y Conor. Antes de que esto ocurriera, Nurmagomedov decidió contarnos a quienes quiere como próximos rivales en la cadena de Submission Radio. Esto declaró. Honestamente, no sé nada sobre mi regreso. Tenemos que esperar, tal vez me vayan a dar 9 meses o un año de sanción. No lo sé. Tengo un gran equipo. Ya sabes, mi padre, Javier Méndez y mi manager. Y todos piensan un poco diferente. En este momento, si me lo preguntan, McGregor no merece una oportunidad por el título. Él perdió y se rindió. No fue una pelea cerrada. Lo dominé en todos los aspectos. ¿Por qué necesitamos una revancha? En este momento, no sé, pero ¿por qué no tal vez George St. Pierre, Tony Ferguson y Floyd Mayweather? Serán estos tres tipos y podremos retirarnos y convertirnos en el mejor atleta de todos los tiempos. ¿Qué rival de los que mencionó Javiv te gustaría más para su regreso? Déjanos tu opinión. El día de mañana, John Jones, Conor McGregor y Javiv Nurmagomedov tendrán una reunión en Las Vegas con la Comisión Atlética de Nevada. Pero no están por los mismos motivos. Jones tiene que arreglar el tema de su licencia para así poder competir en Las Vegas ante Anthony Smith, mientras que Javiv y McGregor se tendrán que explicar sobre los hechos ocurridos en el mes de octubre del pasado año en su pelea. Aún no se sabe nada de esta reunión, pero seguro que nos deparará algo bueno para el futuro de estos tres. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Recuerda dejar tu like si te gustó el video. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más videos así. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.